El equipo de Esgrima de Tuluá también se preparó para enfrentar los Juegos Departamentales en Buenaventura. Ocho atletas representarán a Tuluá en Esgrima en los Juegos Departamentales. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que los muchachos vayan con el mejor rendimiento, vayan con las capacidades óptimas para poder adquirir un resultado, ante todo en la modalidad del sable que es donde he querido, digamos, tener fortaleza de las tres modalidades de la Esgrima. Entonces yo creo que, como te digo, en medida de lo posible los muchachos de Tuluá se han puesto a la tarea de trabajar fuertemente de la mano mía y pues vamos con el objetivo de algunos coger experiencia porque están muy nuevos y otros adquirir un resultado en los Juegos Departamentales. Esta es la segunda oportunidad que va a Tuluá en la modalidad de la Esgrima. Tuluá lleva un proceso de tres años y algo más o menos, digámoslo en contratación cuatro años, pero digámoslo en proceso óptimo con un salón, con unas condiciones para entrenar, digamos que son tres años y algo. En esos tres años y algo Tuluá ha tenido la oportunidad de participar en los Juegos Pasados. Nosotros obtuvimos seis medallas de bronce en los Juegos Pasados Departamentales en Cartago. En esta oportunidad aspiro a jugar dos finales, Dios mediante. Aspiro a tener un poquito mejor resultados en cuanto a la medalla como tal, no bronce sino jala una plata o un oro. Esas son las aspiraciones. Hemos hecho gran preparación, los atletas míos han participado en campeonatos nacionales, en eventos departamentales, en concentraciones con distintos equipos en el Valle. O sea, hemos tenido una preparación, los muchachos no van sabiendo a qué se enfrentan, a quién se van a enfrentar, con quiénes se van a enfrentar. La primera vez que fuimos a los Juegos Pasados, fuimos como el muchacho nuevo. Esta vez vamos a ir ya conocidos, ya con una referencia como tal. Tengo una muchacha que en un escalafón nacional categoría cadetes y juvenil se lo ganó, fue campeona nacional. Entonces vamos con expectativas altas y vamos a ver qué pasa con eso, que no vaya a ser eso un trabajo que sea a favor y no en contra. De sus falencias aprendieron para convertirlas en virtudes y destacarse en Buenaventura. Bueno, yo siempre trabajo en, digámoslo, a favor de las falencias. Digámoslo que yo soy un entrenador que grabo mucho las actividades de mis atletas, más que de los adversarios. Digamos que uno conoce al adversario, en la esgrima colombiana todavía no es tan popular como el fútbol 5. Entonces nosotros conocemos a los atletas con los que nos enfrentamos. En caso a eso, nosotros, yo con los atletas por lo menos trabajo mucho las clases individuales, trabajándole las acciones, trabajándole los errores que están cometiendo y que con la repetición ellos cambien esa acción. Y con los combates logremos que esas falencias que tuvimos no las cometamos. Es un trabajo duro, la esgrima es un deporte de experiencia. Y en estos Juegos Departamentales se pueden dar los resultados de cualquier forma porque son muchachos muy chiquitos. No son Juegos Departamentales en categoría absoluta, que es donde ya se tiene experiencia, o en categoría junior. Son categorías caete y menores. Entonces los muchachos vienen realmente casi que... El que más experiencia tiene en los Juegos Departamentales puede tener seis años de esgrima. No más, los míos no tienen tanto. Así con el entrenamiento pleno y las ganas de obtener la victoria, se espera una destacada participación de los turueños en esgrima.